En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Empiezo recordando la simpática historia del teólogo que iba en su carro, y el carro se elevara, y entonces este hombre dice, bueno, pero si yo sé de Dios, ¿cómo no voy a saber de carros? Pero resulta que se necesita un poco de mecánica para poder salir de ese impase. Y yo creo que eso también nos pasa a nosotros en la vida, especialmente cuando tenemos un llamado de servicio al Señor. Es verdad que tenemos su voz, es verdad que tenemos su amor, es verdad que tenemos su llamado. Pero eso no nos exime de cuidar lo que el Papa Juan Pablo II llamaba la dimensión humana. Y el cultivo de la dimensión humana es el crecimiento de nuestro propio ser. Crecimiento que significa el cultivo de lo que hemos recibido en cuanto criaturas. Por lo tanto, en nuestra dimensión humana aparece el cuidado de nuestro cuerpo, el cuidado de nuestra salud, y por supuesto, el cuidado de esas facultades, esas capacidades que nos ha dado Dios por creación, y que nos hacen distintos de los animales, según veíamos en nuestra primera charla. Esas dos facultades son fundamentalmente la inteligencia y la voluntad. Para distinguir la palabra inteligencia, que a veces se dice, el perrito es muy inteligente, qué gato tan inteligente, qué canario tan inteligente, entonces aquí he puesto también entre paréntesis la palabra razón. Porque la inteligencia suele limitarse a lo que es únicamente resolver problemas. Mientras que cuando hablamos de razón, hablamos de la capacidad de hacer preguntas. Y preguntar significa buscar la causa, la razón de ser, la finalidad, el propósito. ¿De qué depende esto? ¿Por qué esto es así? ¿En qué consiste esto? Esas preguntas jamás aparecen en las plantas. Una planta resuelve el problema de su hidratación. Una planta puede resolver problemas de iluminación. Puede adaptarse de distintas formas. Los animalitos pueden resolver muchos problemas. Pero las preguntas, eso es lo propio de la capacidad racional. Y hemos visto que cuando uno hace preguntas, uno puede, en cierto sentido, adueñarse de lo que las cosas son. Es decir, a través de nuestra inteligencia, propiamente a través de nuestra capacidad racional, nosotros podemos llegar a cumplir aquello que dice el libro del Génesis, aquello de dominar la tierra. Eso se cumple a través de la inteligencia. Pero ese dominio también es dominio de nosotros mismos. Nosotros también adquirimos dominio de nosotros mismos a través de la inteligencia. Y por eso hicimos la distinción entre los hábitos que tienen los animales y los hábitos que podemos tener nosotros. Porque los hábitos de los animales siempre responden a la formalidad de un estímulo. Entonces, es posible entrenar a un caballo para que tenga un paso muy elegante y ahí va el caballito haciendo su paso. Pero para eso es necesario darle los estímulos apropiados, estímulos sensoriales que hagan que el caballo se vaya orientando por ahí. En cambio, los hábitos que construimos nosotros, los seres humanos, son hábitos que dependen de un bien reconocido a través de nuestra capacidad racional. Me doy cuenta que sirve para mi vida, que es hermoso en mi vida, que es bueno en mi vida que esto suceda. Y a partir de ahí construimos nuestros hábitos. Luego hemos comentado cuáles son las principales estrategias para esa construcción de hábitos. Cómo es necesario centrarse en la meta, celebrar metas parciales y cómo es necesario también tener un plan para contrarrestar las tentaciones, las dificultades, incluso los fracasos. Todo eso lo hemos dicho ya. También hemos hablado de cómo nuestros hábitos no son eventos aislados dentro de nuestra vida. Hemos dicho que los hábitos tienen toda una complejidad en su profundidad porque hay una taxonomía de los hábitos. Hay hábitos que son puramente instrumentales, son como habilidades simplemente. Hay hábitos funcionales que son los que hacen que uno pueda realizar de una manera ordinaria lo que uno considera que es su vida. Y hay hábitos a los que les hemos puesto ese nombre así un poco extremo, hábitos terminales, porque son aquellas realidades de comportamiento tan profundamente arraigadas en nosotros que estamos dispuestos a sacrificar grandes cosas hasta la propia vida con tal de lograr eso. Hemos visto también que esos hábitos pueden ser buenos o malos. Entonces una adicción puede ser un hábito terminal espantoso, pero también puede haber una persona que está tan adherida a la justicia que por no tolerar una injusticia se hace matar. Ahí estamos hablando también de un hábito terminal. Finalmente en este repaso hemos hablado de cómo los hábitos interactúan horizontalmente unos con otros de manera que encontramos que cuando yo voy a tratar de cambiar un hábito muchas veces tengo que reformar muchas cosas en mi vida porque todo va entretejido con todo. Y también hemos visto que hay interacciones externas, los lugares, las personas, los libros que yo leo, las películas que yo veo, la gente con la que yo hablo, esas son las personas que refuerzan los hábitos que yo tengo. Entonces por eso es necesario, por eso es necesario en el cambio de la vida no solamente alterar una cosa, sino muchas veces hay que tener todo un nuevo plan de vida. Eso es un poco lo que hemos dicho. Por último mencionamos que esos hábitos que nosotros queremos reformar, los hábitos que queremos cambiar, en realidad ocupan todo lo que es nuestra vida. Quiero decir, cuando hablamos de virtudes no hay que pensar solamente en los héroes y en los santos. Una virtud también es algo tan sencillo como tener buenas costumbres de aseo o como tener la buena costumbre de abstenerse de juzgar lo que yo no conozco bien. Eso es una virtud. Y lo mismo los vicios. Y por eso dijimos que casi mejor que hablar de virtudes o vicios, hay que hablar de modos virtuosos y de modos viciosos cuando se trata de la manera como nosotros tratamos a las otras personas, la manera como tratamos el dinero, como tratamos nuestro cuerpo, como tratamos el placer, como tratamos cada cosa que llega a nuestra vida. Y de ahí una hermosa conclusión. Una vida realmente virtuosa es como una escultura bien hecha. Tú no dirías que una escultura es bonita si le quedaron los ojos hermosos, pero el rostro quedó torcido y desfigurado. Y si el rostro quedó bien, pero los brazos quedaron completamente desproporcionados, tú no dirías que esa es una escultura bella. Entonces, buscar una vida virtuosa es buscar una vida elegante, una vida bella. Como decía precisamente este filósofo español al que he mencionado varias veces, Subiri, que se escribe con Z, como decía Subiri, el bien es una cuestión de elegancia. ¿Por qué elegancia? Porque la palabra elegancia viene de elegir. Una persona es elegante, por ejemplo, en su vestido, cuando elige aquello que combina bien y que le queda bien. Esa es la elegancia. Entonces, la virtud es una cuestión de elegancia. Y en ese doble sentido, ¿no? De saber escoger, pero también en el sentido del bien estético. Una vida realmente buena es una vida realmente bella. Este es el hermoso misterio de la belleza interior. Y esta belleza interior, yo quiero ser muy enfático en esto, esta belleza interior que está abierta a todo ser humano, o es un llamado para todo ser humano, muy particularmente tiene que ver con nosotros los cristianos. Dice San Pablo, por ejemplo, en la Carta a los Colosenses, todo aquello que es bueno, que es justo, que es digno de honor, pónganlo en práctica. ¿Qué está diciendo con eso? Tengan una vida bella. Que la vida de ustedes sea admirable, sea hermosa. Y la vida es hermosa cuando cada uno de nuestros comportamientos tiene esa medida justa. Ahí está lo que mencionábamos de la ética anicómaco de Aristóteles. Aristóteles, ese punto medio, ese equilibrio, esa belleza. Tengan una vida bella. Y si esto vale para todo cristiano, todavía vale más para aquellos que de una o de otra forma hemos sido llamados a consagrarnos al Señor. Por eso hay que cuidar mucho esta parte humana. Porque una persona que en su dimensión humana es deficiente, porque es torpe para expresarse, porque es ruda en su comportamiento, porque suelta vulgaridades, porque suelta juicios apresurados aquí y allá, esa persona, lejos de darle gloria a Dios, está poniendo en ridículo el nombre de Dios. Dice el profeta Ezequiel, como un regaño para el pueblo elegido. Por culpa de ustedes, mi nombre es de mi grado entre las naciones. Y esto tiene que tenerlo muy presente la persona consagrada, más que todos, aunque este es un deber del ser humano por ser humano. Puesto que estas virtudes, estas virtudes y las que de aquí se derivan, son apreciadas en todas las culturas, en todas las culturas se aprecia a la persona que sabe obrar, la persona que es justa, la persona que es capaz de emprender y resistir, la persona que tiene dominio de sí misma. Puesto que estas virtudes son apreciadas en todas partes, se puede decir que nuestra carta de presentación es esta. Si nosotros queremos llegar con el nombre de Cristo, pero llegamos con el nombre de Cristo y con el Evangelio de Cristo de una manera ruda o grosera o inapropiada, con eso estamos frenando lo mismo que pretendemos hacer. Hay cosas tan sencillas como incluso la ortografía. Parece una tontería, pero alguien me explicaba algo muy importante. Me decía, mire, si su aspecto personal está demasiado descuidado, entonces eso se convierte en una distracción. O sea, la razón por la que nosotros tenemos que cuidar nuestro aspecto personal no es porque pretendamos gustarle a la gente en el sentido de, no sé, conquistar a alguien. O no, eso no es lo que nos interesa, por supuesto. Pero una persona que está descuidada en su presentación personal es una persona que distrae. Ustedes me hicieron un favor organizando este rosario que estaba, por una causa que desconozco, estaba completamente retorcido. Y yo me puse a pensar, gracias al favor que me hicieron, yo me puse a pensar cuántas personas, mientras yo estaba hablando en alguna misión o predicación, estarían distraídas por el rosario. Oiga, ¿ese padre sí rezará con ese rosario? ¿Ese rosario por qué lo tendrá así? ¿Será que ese rosario no está bien hecho? Y entonces lo que yo quiero decir, que es el nombre de Cristo y que es el reino de Dios, queda interrumpido por una distracción. Entonces, nuestras virtudes humanas no son una meta para nosotros los creyentes, los consagrados. Esta no es una meta. Esto es simplemente quitar obstáculos para que las personas, a través de nosotros, de una manera, llamémoslo así, transparente, puedan encontrarse con el amor de Dios. Ese es el propósito de esto. Nosotros no tenemos que mirar esto como una especie de vanidad interior. El hecho de que hayamos hablado de belleza interior, no quiere decir que ahora caigamos, Dios nos libre, que ahora caigamos en vanidad interior. ¡No! Esto no es para ser vanidosos. El propósito de esto es que si nosotros vivimos estas virtudes y si nosotros estamos en esa belleza interior, nuestra humanidad no es un estorbo. Se trata de que nuestra humanidad no sea un estorbo. La persona que se sabe expresar, la persona que trata de una manera apropiada, cortés, afable a los demás, simplemente lo que está extendiendo un puente para que por encima de ese puente vaya el verdadero mensaje. Si a nosotros nos interesa cultivar estas virtudes, es fundamentalmente porque queremos estar seguros de que no haya obstáculos. Los santos nos han mostrado esto. Por ejemplo, se dice de nuestro Padre Santo Domingo que cuando llegaba de una larga caminata, y estamos hablando de muchos kilómetros, llegaba a un pueblo, por ejemplo, para predicar, él tenía buen cuidado de buscar alguna fuente que estuviera fuera del pueblo y primero reposaba un poco, tomaba de esa agua fresca, rehacía un poco sus fuerzas antes de entrar al pueblo. ¿Alguien puede preguntarse por qué hacía esto? Pues la razón es que él no quería llegar al pueblo y empezar como saludo, alguien tiene un poquito de agua, por favor. Es decir, él no quería que las necesidades apenas naturales de su fisiología fueran como un obstáculo o fueran, si no obstáculo, una distracción. No quiero que mi gente se me distraiga con nada. En esto, fíjate lo importante que es el equilibrio. Si una persona, por ejemplo, tiene sus uñas, algo tan sencillo como eso, tiene sus uñas sucias, puercas, cochinas, y así va a celebrar la Santa Misa, eso es una distracción. Es muy feo eso. Ver el sacerdote con sus manos sucias, sus uñas, puercas, tomando el cuerpo de Cristo, eso no es agradable para la gente. Todos sabemos que eso no daña el acto de la consagración, pero es una distracción, por decirlo menos. Pero hay otros sacerdotes que se echan y se echan capas de esmalte y se ponen esmalte transparente, brillantísimo, y esa también es otra distracción. Las uñas demasiado cuidadas del sacerdote o las uñas demasiado sucias del sacerdote son distracciones. Yo no quiero que nada, nada distraiga del amor de Dios. Y este es el criterio que nosotros como cristianos y mucho más como consagrados debemos tener. En el arreglo personal sigas ese criterio. Si una persona anda con el cabello así como enloquecido, pues entonces eso se convierte en una distracción. Pero si otra persona anda con un cabello completamente decorado, pues probablemente eso también distrae. Entonces, ¿cuál tiene que ser como servidor de Cristo Jesús? ¿Cuál tiene que ser mi aspecto? En todo sentido, pues tiene que ser aquel que quite eso como posible distracción. Aquello que sirva como calzada llana, como dice el profeta Isaías. Una calzada llana, capítulo 40 de Isaías. Eso tiene que ser mi humanidad. Bueno, vamos a examinar brevemente estas virtudes que las hemos mencionado muchas veces y que son de algún modo como la luz que nos guía en este tema de la dimensión humana. Observe que aquí hay una columna vertical que presenta las facultades del alma, las facultades tradicionales del alma humana. La inteligencia y la voluntad. La inteligencia está abierta a la verdad, abierta al ser. La voluntad está abierta al bien, está abierta al amor. Nuestra naturaleza está abierta. ¿Recuerdas que eso lo dijimos desde el principio? Los animalitos tienen una naturaleza cerrada. Cerrada. ¿Por qué? Porque están confinados al instinto y al estímulo. A eso están confinados. Por eso nunca un animalito va a hacer un ayuno. Un ayuno voluntario. Por eso nunca el animalito va a hacer un voto de obediencia. El animal lo que tiene es miedo. Entonces, por ejemplo, en la manada de gorilas, hay uno que es el gorila de máxima categoría, el 1A, y ese es el que manda ahí en la manada. Y ese es el que se aparea con todas las hembras. Y ese es el que matonea y golpea a los otros. Y los otros le obedecen. ¿Pero le obedecen por qué? Por miedo. Solamente por miedo. Es solamente un estímulo. Todo funciona en clave de estímulo. Entonces, atención, inteligencia abierta a la verdad y al ser, o sea, a la realidad. Voluntad. Voluntad abierta al bien y al amor. Estas son nuestras dos grandes facultades. Una observación más sobre la voluntad, siguiendo a Santo Tomás de Aquino. En la voluntad hay actos que permanecen dentro del mismo ser. Y hay actos que son imperativos. Es decir, hay actos que salen de la voluntad. Lo digo completo. Hay actos de la voluntad que quedan en la voluntad y hay actos de la voluntad que salen de la voluntad. El acto de la voluntad que queda en la voluntad es el querer, es el amar. Y hay que cultivar el amor. Hay actos de la voluntad que salen de la voluntad. Por ejemplo, cuando una persona voluntariamente dice, voy a despertarme mañana más temprano porque tengo que terminar de estudiar para tal examen. Ese es un acto de la voluntad que sale de la voluntad. Bueno, esas son las facultades. Y en la parte superior, es decir, siguiendo esta línea horizontal, tenemos la persona y la comunidad. Porque nosotros, al mismo tiempo, como seres humanos, tenemos una realidad individual intransferible, única, irrepetible. Cada uno de nosotros es absolutamente único. Pero al mismo tiempo, solo llegamos a alcanzar nuestra plenitud en relación con otros. Por eso, al mismo tiempo, somos personas y somos miembros de comunidad. Podemos decir que estos son dos polos y ninguno debe absorber al otro. Yo no puedo reconcentrarme simplemente en mi individualidad, recortándome y aislándome del resto de la sociedad. Me empobrezco. La persona que se recorta así, que se desinteresa así, que se encierra así, se hace un daño muy grande y potencialmente puede causar un daño terrible. Ustedes saben que muchos de los más espantosos psicópatas han sido personas así. Personas que se han pretendido aislar emocionalmente de sus prójimos. Entonces, si yo pretendo fortalecer únicamente este polo, el polo de la persona, ahí cometo un error. Pero si me disuelvo en la comunidad, si me disuelvo en la masa, como a veces pasa en las sociedades orientales, que lo único que importa es el clan, la familia, la empresa, la nación, entonces estoy perdiendo también algo mío. Porque resulta que muchas veces la multitud tiene su propio comportamiento, tiene su propia psicología. Desde hace tiempo hay estudios muy extensos de lo que es la psicología de masa. Y sabemos que la psicología de masas es la psicología de la mayoría. Y la psicología de la mayoría es una psicología muchas veces perversa o incompleta. Usted observe cómo, por ejemplo, el nazismo aprovechaba la psicología de masas. Es decir, cuando la persona se disuelve completamente en la masa, deja de criticar, deja de razonar, deja de pensar. Entonces, ni la persona se puede disolver en la comunidad, ni la comunidad debe desaparecer ante la persona. Estos dos polos tienen que estar permanentemente en diálogo, si puedo hablar así. Eso vale también para el cristiano. El cristiano, al mismo tiempo, ha de tener una experiencia profunda, personal, hasta poder decir, como San Pablo, Jesucristo me amó y se entregó por mí. Esa es una experiencia personal. Pero, por otra parte, el cristiano tiene una experiencia de comunidad. Hechos de los apóstoles, capítulo 2, eran unánimes en la escucha de la palabra, unánimes en el amor, unánimes en la fracción del pan. Entonces, por este lado tenemos facultades, que son inteligencia y voluntad. Y por este lado tenemos polos existenciales, que son persona y comunidad. Y de una manera, me parece que bastante natural, podemos encontrar aquí por qué son tan importantes las famosas cuatro virtudes cardinales. Entonces, las cuatro virtudes cardinales son las que aparecen aquí, en este cuadro. Esta parte, esto que está aquí, nos está representando. Estas son las cuatro virtudes cardinales, las que aparecen aquí. Entonces, tenemos, por un lado la prudencia, por otro lado la justicia, por otro lado la fortaleza y finalmente la templanza. Pero fíjate cómo se acomodan estas virtudes. Podemos situar a la prudencia en la intersección entre nuestra capacidad inteligente y nuestra realidad personal. ¿Qué es la prudencia? Es un ejercicio de la inteligencia en el individuo que busca cuál es la mejor manera de orar. La definición latina tradicional es recta, ratio, agibilium. Y eso significa pensamiento correcto sobre lo que hay que hacer. Esto está en la intersección entre la persona y la inteligencia. Ahí está la prudencia. Entonces, cuando una persona tiene esta virtud de la prudencia, es una persona que sabe, que descubre, qué es lo que conviene hacer en las distintas circunstancias. Observa cómo la prudencia, de alguna manera, es el faro que va a iluminar toda esta existencia, todo este plano de nuestra existencia humana. Ahí, la prudencia cumple una función iluminadora, una función de faro. Es indispensable esta virtud para poder llegar a todas las demás. La prudencia es como el faro y como la puerta de las demás virtudes. Y por eso tenemos que pedir esta prudencia. En la Biblia hay muchos sinónimos para la palabra prudencia. Uno de los más utilizados es la palabra sabiduría. La sabiduría. Por eso, yo les recomiendo como lectura deliciosa, que indudablemente nos va a motivar en cultivar esta virtud, les recomiendo los capítulos octavo y noveno del libro de la sabiduría. Esos dos capítulos nos presentan de una manera muy viva, es decir, en la historia de una persona, el rey Salomón, la búsqueda de la sabiduría. El ansia de este hombre por encontrar esa sabiduría. La preferí, dice, la preferí a las riquezas y a los tronos. Está hablando entonces de un hábito terminal, como quien dice, yo con esto vivo y con esto quiero morir, con esa virtud de la prudencia. Y tenemos que pedirla. Porque es esta prudencia la que nos va a ayudar a descubrir ese punto. Acuérdate que dijimos, siguiendo Aristóteles en esto, dijimos que es necesario llegar a un determinado punto, ¿cierto? Un equilibrio. Hay que llegar a ese punto. Entonces es indispensable la prudencia para tener esa medida. Llego a conocer un grupo de personas que son nuevas para mí. Puedo caer en un extremo, una timidez. Me volví una momia. O puedo caer en otro extremo. Me volví un charlatán. O me volví un payaso. Ni momia, ni payaso. Esos son dos extremos. Entonces, ¿cuál es mi mejor comportamiento en este momento? Eso me lo muestra la prudencia. Una persona tiene un gran sufrimiento. Un gran sufrimiento. Es una persona que no tiene fe en Dios. Entonces, ¿cuál ha de ser mi comportamiento? Por un lado, es necesario expresarle cercanía. Por otro lado, hay que tener cuidado porque no es el momento de estarle imponiendo una fe. Pero quizás sí es el momento de ofrecerle con suma delicadeza, con gran respeto. Y yo diría con una buena dosis de ternura. Es el momento de ofrecerle la posibilidad de creer. Pero hay que saber hacerlo. Yo no puedo llegar a la persona que está sufriendo y decirle, mire, más o menos, estoy exagerando, claro. Decirle, mire, si usted fuera creyente no le pasaría esta cantidad de cosas. Eso es una bofetada. Ese es un error bárbaro. Pero llegar a ese momento y pasar por ese momento y no presentar la puerta de la fe, también sería un error. Entonces, para todo necesita uno esa prudencia. Lo que hemos dicho con respecto a los amigos, con respecto a las amigas, con respecto a la familia. A veces las personas mayores se convierten en un poco manipuladoras. Entonces, resulta que tengo un papá, tengo una mamá que es manipuladora. ¿Qué voy a hacer ahí? A ver, ¿qué hago en ese caso? No puedo ceder en todo, pero tampoco puedo rebelarme frente a todo. Es una persona mayor. También tiene una gran necesidad. Se necesita esto. ¿Cómo hago yo para llegar a la medida justa? Esa es la aplicación de la inteligencia en la vida de una persona. Sigamos en la línea de esa misma persona. O sea, bajemos por esta columna. Y entonces hablemos de cómo tiene que entrar la voluntad. Resulta que una de las cualidades, o utilizando nuestro lenguaje, una de las virtudes que tiene que cultivar la persona es la fortaleza. ¿Por qué se necesita fortaleza? Porque muchas veces la prudencia me va a decir que lo que hay que hacer en este caso es arduo. A veces es arduo lo que hay que hacer. Por ejemplo, estoy con un grupo de amigos y amigas, exalumnos, hemos salido del colegio, somos de la misma promoción, hay una reunión, todo el mundo sabe que soy una persona consagrada, estoy ahí en medio de la reunión, hay un chiste, otro chiste, tal vez se reparte algo de trago, unos pasabocas, un ambiente muy amable, pero a medida que va pasando la reunión, el ambiente se pone un poco pesado. En un momento dado estoy con un grupo de personas y alguien saca un chiste asqueroso sobre Cristo, sobre la Virgen o sobre la Iglesia. ¿Ahí qué hago? Necesito una luz. ¿Yo puedo retraerme cobardemente, hacerme el tonto, hacer que no oí, mirar para otra parte, retirarme? ¿Será eso lo mejor? ¿O puedo tomar otra actitud? ¿Puedo subirme encima de una mesa, levantar mi brazo y decir, ¡Aquí nadie hará jamás una blasfemia delante de mis ojos? Probablemente eso tampoco es el mejor comportamiento. Entonces descubro que quizás el mejor comportamiento es hacer ver a estas personas que tengo unas creencias, que esas creencias merecen respeto como las creencias que otras personas pueden tener. Pero yo sé que al tomar esa actitud, ¡Ay! Voy a necesitar esta palabra, voy a necesitar fortaleza, porque esa no es gente muy piadosa, la gente que me rodea. Yo sé que esas personas se van a burlar de mí. Inmediatamente que yo diga que tengo unas creencias y que merezco respeto, me van a decir, ¡Ay! Ya salió la santurrona. ¡Ay! Tenía que ser monja. Cualquier cosa van a decir de burla. Pero yo ya he descubierto que no puede ser mi comportamiento sencillamente callarme. Entonces, ¿Qué tengo que hacer? Me doy cuenta que sin ofender a los otros, mi mejor curso de acción, lo que yo en realidad tengo que hacer es hablar. Pero hablar implica soportar rechazo o quizás burla. Para eso necesito fortaleza. La persona que no tiene esta fortaleza y que simplemente deja pasar el chiste, no se ríe, baja la mirada, pero dejó que se ofendiera al nombre de Jesús o que se ofendiera a la Eucaristía y se siente mal y sale de la reunión y va caminando hacia su casa y va pensando, ¡Soy un traidor! ¡Soy un traidor! O sea, yo he debido defender a mi Señor. Y quizás si es una virgen seglar se va pensando esto. Oiga, si yo fuera una mujer casada con un hombre de esta tierra, si yo fuera una mujer casada y hablaran mal de mi esposo, ¿yo me hubiera quedado callada? No, yo no me hubiera quedado callada. Entonces, soy una cobarde. Se siente mal. Le faltó fortaleza. Entonces, ahí es donde se ve que la prudencia puede iluminar un camino para el cual uno necesita fortaleza. A veces uno necesita fortaleza para cumplir lo que dijo Cristo. Cristo dijo que hay ocasiones en las que hay que cortar con ciertas cosas. Él lo expresó de una manera así drástica, ¿no? Casi diríamos brutal. Dijo Cristo, si tu ojo te hace caer, ¡sácatelo! Si tu mano te hace caer, ¡córtatela! Es un lenguaje, por supuesto, figurado, metafórico, pero es un lenguaje que está indicando que a veces se necesita una resolución clara. Imaginémonos el caso de una persona que está en una relación de adulterio. Este hombre tiene su esposa, pero, bueno, resulta que se enredó en una relación, se enredó porque quiso, en una relación, y llega un momento en el que él se da cuenta que tiene que romper, romper con eso. Se necesita esta palabra. Se necesita fortaleza. De hecho, a veces habla uno con personas que están en esa condición y las personas dicen, es que no soy, ¿no soy qué? No soy capaz. Es decir, me falta fortaleza. Fortaleza para tomar una decisión adecuada. Es hermoso ver cómo el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio, pero, aunque estamos hablando aquí, de, como creyentes, hablamos de lo que Dios puede hacer en nosotros, yo quiero insistir en que en esto también hay una dimensión humana. Y esa dimensión humana quiere decir que si tú no creces en la fortaleza, entonces cada vez te vas a sentir peor, porque cada vez te vas a sentir más cobarde o te vas a sentir más cómplice. Entonces hay que obrar. Y uno siempre trata de excusarse. No es que mi temperamento es así, es que yo soy así, es que no importa lo que yo diga, nada va a cambiar. Pero uno no puede decirse muchas mentiras. Vuelvo al ejemplo aquel. Si yo fuera una mujer casada, se pone a pensar una virgen seglara. Si yo fuera una mujer casada, y alguien se pone a decir, oiga, pero su esposo sí se robó toda la plata de esa empresa, ¿no? ¿Yo qué hubiera hecho? ¿Cerraba los ojitos, sonreía como una tonta y me iba? Yo no hubiera hecho eso. Yo hubiera defendido el nombre y la honra de mi esposo. Entonces uno no puede decirse mentiras. Uno necesita esta virtud para reformar las propias costumbres, para defender aquello en lo que uno cree, para unirse a otros que tienen los mismos ideales. Eso tiene que ver con la fortaleza. Santo Tomás nos enseña que la fortaleza tiene que ver con las cosas que uno emprende, pero también tiene que ver con la resistencia, con la capacidad de permanecer firmes. Ustedes saben que el diablo siempre trata de asustarnos. El diablo a toda costa quiere que uno se llene de miedo. Fíjate lo que sucedía en la región de los Gerasenos, donde estaban esos endemoniados. Dios, la gente era víctima del pánico. Y la carta a los hebreos nos dice que el primero de los miedos que el diablo quiere infundir en nosotros es el miedo a la muerte. Para que nosotros nos apeguemos únicamente a los bienes de esta tierra. El diablo es experto en eso, en buscar el miedo. Pero nosotros conocemos grandes santos, como San Juan María Vianey, que era atacado por el demonio, y él mostró que se podía resistir. Y San Pío de Pietralchina, el sacerdote estigmatizado, mostró que se podía resistir, porque fue muy atacado por el demonio. De hecho, la carta de Santiago dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, para eso se necesita resistencia. ¿Qué era lo que pretendía el diablo cuando atacaba al santo cura de Ars, San Juan María Vianey? Que este santo sacerdote dejara las buenas cosas que estaba haciendo. Lo que hacía sobre todo este sacerdote, además de su oración personal y una celebración devotísima de la Sagrada Eucaristía, lo que hacía este sacerdote era predicar y confesar. Y resulta que las catequesis de él eran de un lenguaje sencillísimo, que hacía enorme bien al pueblo. Y luego, las largas horas de confesión daban un fruto espiritual que sólo puede calificarse de espectacular, porque eran conversiones y conversiones y conversiones. Si no le gusta el diablo, el diablo pretendía asustarlo, pero el santo cura de Ars había leído la palabra de la carta de Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es importante. Nuestros tiempos requieren de mucha fortaleza en esa clave de resistencia, porque hoy hay mucha arrogancia. La manera como se pretende imponer el aborto, el aborto voluntario, subsidiado y de libre acceso en todo el mundo, es con una petulancia, es con una arrogancia como diciendo aquí estamos, y en su país también estamos, y vamos a llegar a todas partes. Y lo mismo nos quieren hacer con la eutanasia, con el matrimonio gay. Ahí se necesita fortaleza. Algunos de los que estamos aquí tal vez moriremos en la lucha, porque estas son luchas largas o porque nos ataquen. Pero que Dios nos ayude y que tengamos suficiente fortaleza, porque esas peleas en buena parte se ganan así, resistiendo. Es notable que durante 70 años, es decir, prácticamente dos generaciones completas de judíos, tuvieron que vivir la experiencia del destierro en Babilonia. Y es notable que después de ese tiempo, lograron permanecer unidos entre sí, y sobre todo unidos a Dios. Eso es resistencia. Si hay algo que podemos aprender del pueblo judío es eso, que esto hace falta, resistencia, no rendirse. Aquellos obispos que lamentablemente los hay, y por ahí también algún cardenal, aquellos obispos que empiezan a ceder y a decir, bueno, ya el mundo se volvió así, ya ahora se están cazando todos contra todos, entonces, bueno, ¿qué puede hacer la iglesia? ¿Qué podrá hacer? Pues acompañar el proceso de cómo se gangrena y se pudre el mundo. Eso es lo que se espera de la iglesia, que simplemente acompañe la gangrena del mundo. Nosotros somos sal de la tierra, pero para eso se necesita fortaleza. Para entrar en esas luchas se necesita fortaleza. Y esa fortaleza es una convicción ante todo personal. Ahora nos vamos de la prudencia hacia acá. Nos damos cuenta que es necesario que esta prudencia ilumine también nuestras relaciones con los demás. Suele definirse la justicia como aquella virtud que le da a cada uno lo suyo. En latín eso se suele mencionar es Unicuicuesum. Unicuicuesum. Darle a cada quien lo suyo. La prudencia no se queda limitada al ambiente de la persona, sino que tiene que iluminar también la comunidad. Este es un aspecto que le gusta muchísimo al Papa Francisco. Él nos ha hablado muchas veces de lo que significa una iglesia en salida, lo llama Él. Es decir, nadie puede ser suficientemente bueno si no está mejorando el mundo. Por favor, esa frase apúntenla. Nadie puede ser suficientemente bueno si no está mejorando el mundo. Incluso desde el punto de vista humano, aquella persona que se encierra solamente en su propia perfección, algo así como que yo voy a vivir en una torre de marfil y yo soy lo máximo, eso no podemos considerarlo como un modelo de vida humana. Y la primera salida hacia la comunidad tiene que preguntarse si cada uno está recibiendo lo que necesita, lo que merece, lo que le hace bien. Esa es la pregunta fundamental de la justicia. Y por eso la justicia tiene que ver con todos los bienes. ¿Destaco esto? Porque a veces se piensa que la justicia solo tiene que ver con la economía, con el dinero. No. Es con todos los bienes. Por ejemplo, si yo tengo fe en Dios y estoy rodeado de incrédulos, ¿hay un bien que no le está llegando a mi prójimo? Es posible que esas personas rechacen voluntariamente la fe, perfectamente posible. Quizás eso es lo que está sucediendo. Pero yo tengo que asegurarme que no sea responsabilidad mía que esas personas dejen de recibir un tesoro. ¿Qué pensaríamos de una empresa que tiene grandes laboratorios de producción de medicinas, por ejemplo, en Liberia, allá en África? Y esta empresa ha desarrollado una investigación y ha llegado a un tratamiento médico que es capaz de detener el ébola. Y no solo puede detener la enfermedad, sino que fortalece el sistema inmunológico de las personas de manera que efectivamente la gente se cura. Tienen, pues, una respuesta a este desafío epidemiológico, el desafío del ébola. Ellos tienen la respuesta, tienen la medicina. Pero resulta que ellos están esperando a que se enferme muchísima, muchísima más gente para después empezar a venderlo y hacer con eso muchísimo dinero. De manera que tienen la medicina, pero no la sueltan, no la distribuyen, ni siquiera le cuentan a la gente que la tienen. Esta es una historia que me estoy inventando, esta no corresponde a ninguna información que yo tenga. Bueno, ¿qué opinamos de ese comportamiento? Pues eso es lo mismo que tiene que ver aquí con la justicia. Exactamente lo mismo. Porque resulta que cuando nosotros dejamos de compartir el conocimiento o la fe o la bondad o la educación o el arte incluso, cuando dejamos de compartir esos bienes con los demás o cuando no ponemos de nuestra parte para que esos bienes lleguen en tiempo oportuno a las personas que mejor los necesitan o que más los necesitan, estamos cometiendo una injusticia. por eso la virtud de la prudencia que dijimos que era la virtud del faro, la virtud de la prudencia tiene que iluminar la realidad de la comunidad. Ahí tenemos que encontrar qué injusticia se está causando. La justicia, este es otro elemento que es importante, la justicia tiene que ver no solamente con las personas de nuestro entorno inmediato. Cuando alguien dice la iglesia es la institución que ha destruido de manera más continua y sistemática las culturas aborígenes, esa es una acusación que se refiere a los siglos 16, 17 y 18 principalmente, sobre todo el 17 y el 18, estamos en el siglo 21, pero es una injusticia porque resulta que precisamente hasta el siglo 18, cuando la iglesia tuvo una mayor libertad de acción bajo la corona española, hasta ese tiempo fue cuando se publicaron las gramáticas y los diccionarios de las lenguas indígenas, cuando los gobiernos de tendencia principalmente mazónica o mazona entraron con las guerras de independencia, cuando llegaron al gobierno, fue ahí donde desapareció todo interés por las culturas indígenas, fue ahí donde empeoró la realidad de los indígenas, o sea que es una gran mentira, la justicia no solamente se refiere al momento presente, se refiere también justicia hacia los antepasados, la justicia también tiene que ver con las personas que todavía no han nacido, si nosotros arruinamos ecológicamente este planeta, estamos cometiendo una gravísima injusticia contra seres humanos, si dañamos las fuentes de agua, si envenenamos la atmósfera, estamos causando un daño espantoso que tendrán que padecer las generaciones que vengan después de nosotros, esa también es una injusticia, hay injusticias que se cometen también contra Dios, porque resulta que cuando definimos la justicia como que a cada quien hay que darle lo suyo, pues Dios es un ser realmente existente y Dios merece, ¿merece qué? Merece obediencia, merece amor, merece honor, merece gloria, lo merece, si una persona por ejemplo dijera, yo voy a hacer desaparecer de todos los lugares públicos de Colombia cualquier imagen de Simón Bolívar, quiero desaparecer la memoria de Simón Bolívar, seguramente habría algunas muchas denuncias contra esa persona, porque esa persona querría derribar las estatuas que hay en muchísimas plazas de este país, Colombia, está cometiendo ¿qué? una injusticia, ¿por qué quitar las estatuas de Simón Bolívar, derribarlas, destruirlas, es algo que sería penalizado como un delito? Pues porque resulta que es injusto tratar así la memoria de un señor que tiene una gran importancia en la historia de este país. Y yo hago una pregunta, si es una falta grave desaparecer esas estatuas, ¿por qué muchos consideran que no es una falta desaparecer todo recordatorio del amor de Dios? Quiere tratar a Dios como inexistente. Bueno, el asunto puede ser controversial, pero es que todo puede ser controversial. Hay personas que pueden decir Simón Bolívar es lo más grande que le ha llegado a este país y otros podrán decir Simón Bolívar no supo hacer las cosas y otros podrán decir lo que ha tenido que hacer Simón Bolívar es mejorar las relaciones con la corona española, nos hubiera ido mejor. Pero a pesar de que sea controvertido el tema y a pesar de que haya opiniones encontradas sobre Simón Bolívar yo no estoy autorizado a derribar esas estatuas. O sea que si lo quieres mirar en términos de mayorías pues resulta que si una gran mayoría de personas ven en Simón Bolívar el libertador y ven una persona significativa en términos positivos para la historia de Colombia yo no quedo autorizado para derribar esas estatuas simplemente porque yo piense que lo mejor que nos hubiera podido suceder era seguir en conexión directa con la corona española aplica el mismo razonamiento a los crucifijos aplica el mismo razonamiento a los monumentos por ejemplo a los diez mandamientos o al sagrado corazón que es un tema controvertido sí como Simón Bolívar y como casi todo casi todo personaje histórico ¿cuántas controversias rodean por ejemplo la figura de Napoleón? ¿cuántas controversias rodean a Alejandro Magno? la historia lo llama Alejandro Magno pero yo he oído a historiadores muy serios y muy bien documentados que dicen Alejandro Magno fue muchísimo peor como tirano que Adolfo Hitler porque Alejandro Magno tenía la idea de que había razas que había que desaparecerlas como Hitler entonces toda figura es controvertida y sin embargo hay reconocimientos para esas figuras ahí se está cometiendo una injusticia y es verdad que se cometen gravísimas injusticias contra el nombre de Dios y contra todo aquello que proclama que Dios es Señor terminemos hablando algo sobre la templanza la templanza la templanza es difícil de calificar porque la templanza uno diría que tiene que ver más con la persona la templanza tiene que ver con el dominio de sí mismo especialmente en aquellas cosas que aluden al placer es verdad que la templanza en ese sentido tendría que estar más bien en la columna que alude a la persona eso es verdad pero he querido poner a la templanza aquí porque es que resulta que los placeres particularmente los placeres más intensos de nuestro cuerpo que suelen ser los placeres de tipo sexual son los placeres de principal dominación hoy es decir aunque el placer es una realidad tan profundamente personal es también un instrumento impresionante de dominación lo mismo sucede con las adicciones una manera de dominar a un pueblo es volverlo adicto los pueblos adictos son pueblos dóciles porque la persona adicta es una persona que ya no es dueña de sí misma es una persona que solo está pensando en satisfacer aquello de lo que es adicto entonces la persona que está metida en la adicción a la marihuana tiene en primer lugar como primera necesidad marihuana el que es adicto al juego tiene como primera necesidad el juego y tú podrías decir eso es algo personal no resulta que si la persona es adicta a la cocaína al sexo a la marihuana a lo que sea al juego esa persona se satisface y se detiene llega a su término acuérdate hábitos terminales llega a su término ahí tú crees que es simple coincidencia que es pura casualidad que en tantos lugares haya proyectos de legalización del consumo de marihuana no eso no es coincidencia es una estrategia de dominación de la comunidad porque cuando tengamos a la gente bien encadenada a su pornografía lo único que les interesará es consumir más pornografía si los tenemos bien encadenados a la marihuana lo único que les interesa es consumir su marihuana y así sucesivamente ya los antiguos romanos utilizaban un dicho panem et chirchenses pan y circo para tener a la gente tranquila y aplacada regálales dales unos cuantos subsidios de eso supo mucho Chávez por ejemplo dales unos cuantos subsidios y manténlos bien distraídos que si están bien distraídos ya sea en la tontería de unas novelas o en la gravedad de una adicción esas personas no tienen energías para criticar ni mucho menos para unirse ni mucho menos para luchar o sea que este es un instrumento de dominación para dominar la comunidad los gobiernos nos quieren intemperantes lo contrario la virtud de la templanza tiene el adjetivo temperado o temperante temperado podríamos decir temperado quiere decir aquel que sabe ponerse un límite y el que sabe ponerse un límite automáticamente es un instrumento es una voz es un principio de cambio en la comunidad en cambio el que está metido en su adicción a duras penas puede con su vida bueno aquí tenemos una manera de presentar las principales virtudes humanas quiero cerrar recordando solamente dos cosas dos ideas que han aparecido a lo largo de estas charlas primera recordar y subrayar el papel de la belleza somos llamados a ser hermosos bellos interiormente somos llamados a la belleza interior segundo recordar como estas virtudes en el fondo lo que quieren para nosotros los consagrados es quitar los obstáculos si nosotros cultivamos estas virtudes es para que se pueda lograr lo que se dijo de Santo Domingo de Guzmán es decir que su humanidad su característica de ser humano era instrumento dócil de la acción del Espíritu Santo para que tu humanidad no sea un estorbo para la obra de Dios ni sea un estorbo para el bien de tus hermanos hay que cultivar hay que crecer en estas virtudes así nos lo conceda el Señor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los hijos de los hijos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo